La editorial de la UNCE realizó la segunda edición de su feria itinerante de Paso Librazo, en esta oportunidad en la sede de la Facultad de Humanidades. Hemos ampliado la exposición, digamos, hemos convocado editoriales amigas, editoriales independientes del medio, que se han sumado, están acompañándonos aquí con sus respectivos catálogos, además de Ciencias del Estero, que no es editorial, sino un colectivo de ciencia, pero que también se ha sumado para aprovechar esta oportunidad y exponer sus avances. Y el objetivo, fundamentalmente, es difundir nuestro catálogo, poner visibilidad en la editorial, que el medio conozca EDUNCE, que conozca los libros que hacemos. En ese sentido, la primera edición que hemos hecho ha tenido un resultado satisfactorio y esperamos que esta vez también se repita.